Hoy vamos a preparar 2 kilos de costilla de borrego marinada, las vamos a hacer al horno. Vamos a utilizar aceite de oliva, vinagre, limón, ajo, orégano, timo, un poco de jengibre en polvo, sal y pimienta, vamos a empezar con el aceite de oliva que va a suavizar la carne y va a ayudar a que los ingredientes se peguen a las costillas, esta es una receta muy común en el continente americano, tanto los norteamericanos, canadienses y en México, solemos hacerlo así de esa manera, es como una onda un poco más cristiana. Después agregamos los ingredientes secos que son el orégano, el timo, el ajo y vamos a revolver, porque es importante poner primero esto porque son los ingredientes frescos, ya después al gusto se le agrega la sal, la pimienta y el jengibre, entonces empezamos a mover un poquito las costillas. Ya que tenemos los ingredientes untados en cada una de las costillitas, vamos a empezar a agregar un poco de vinagre, esto es al gusto pero de preferencia no pasar de una o dos cucharaditas, una cucharadita de media porque lo que vamos a hacer es que fije el aroma del ajo y después vamos a agregar el limón, puedes usar un exprimidor o directamente con la mano deteniendo los huesitos o semillas como le digan en tu país. El limón lo que va a hacer es ayudar a que las hierbas, como son el orégano y el ajo, suelten todos sus sabores. Vamos a agregar dos cucharaditas de jengibre en polvo, esta es una cucharadita de té, la que conocemos allá o puedes agregar dos puñitos. Aquí en Marruecos se consigue muy fácil, en otros países pues tienes que buscar una tienda de especias que se dedique a eso, bueno ya ahora es más fácil ¿verdad? Pero no siempre. Y vamos a agregar sal al gusto, yo creo que nada más con dos cucharadas es suficiente porque pues la carne tiene ya un buen sabor y no se necesita tanto. Y de pimienta molida solamente uno ¿ok? Sería suficiente. Vamos a mezclar los ingredientes para que se impregnen en la carne y a la hora de ponerlos al horno pues queden mejor si te das cuenta, ya que pusimos el aceite los ingredientes se pegan, tienes que moverlo para que vaya hasta abajo. Cuando vayas a ponerlo en la charola hay que poner papel aluminio y lo que se queda hasta abajo del bowl o el recipiente de plástico lo puedes agregar para que queden jugositas de por sí, van a quedar jugositas por la grasa que tiene la carne. Vamos a dejar reposar después de este tiempo de 15 a 20 minutos, puedes dejarlo toda la noche si quieres y de esta manera pues quedará mucho mejor pero si ya tienes prisa para cocinar no importa, va a quedar igualmente sabroso. Vamos a colocar las piezas de las costillas. Puedes empezar poniéndolas de lado de la grasita para que se empiece a dorar. Aquí es un horno de gases que tenemos, lo vamos a dejar aproximadamente una hora. Aquí ya varía en cada persona el término de la carne, pero pues por lo general la comemos hasta que esté cocida. Puede ser una hora, una hora, veinte minutos, no menos ni más. Ya que si tienes un horno eléctrico te recomiendo que lo precalientes a 100 grados, luego lo subes a 150 y puedes cocinar entre 180 a 200 grados, igual a una hora, una hora y media aproximadamente en el horno eléctrico. Hemos cocido las costillas por 45 minutos, 50 minutos a fuego medio en horno de gas con fuego de arriba y abajo y pues ya se ven crujientes, por lo que las vamos a retirar. Y también es un horno des Не 的 40 Supermax. Aquí, si tienes que dejar alrededor de las costillas para quitar Gracias por ver el video.